Hello, ¿os importa que os moleste un rato? ¿Qué vas a hacer? Grabar. Hola, estoy aquí con Paloma y con Julen. Hola, yo soy Julen. Van a ser los testigos de que lo que voy a hacer es completamente verídico. Este reto lo hizo Happy's Cafe, si no me equivoco, y hace un montón de meses todo el mundo lo hizo, excepto yo, porque voy al día con todo. Básicamente le pones un color aleatorio a cada elemento del dibujo y rezas para que no sean terribles. El primer color que aparezca va a ser el color de la piel, que es... Oh no, el peor, o sea, literalmente el peor color que te podía haber salido. Wow. Estoy triste. Es color caca. Hemos empezado un poco más. El color del ojo va a ser este. Oh, that's nice. Todavía el ojo se salva. El color del pelo es este. Bueno, ese puede mola. Neva tiene el pelo de este color. De verdad. Me preocupa la piel, la piel va a ser horrible. La piel va a ser horrible. El cuarto color, que es el color de la camiseta o la ropa que lleva, es... Ay, no. Colores saturados, no. El color del ukelele es este. Tío, ha salido verde. ¿Podemos hacer que este verde no salió? No, somos notarios, perdona. Ya no quiero otro verde. Ya, lo siento, pero es que estamos exactamente para eso. Has dicho, quiero que seáis mis notarios. Me acabé de que estoy solo. Pues sí. El color de un efecto así como de música que he puesto por meter algo en el fondo va a ser... Ay, nice. Nice, 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 nice. Ese va a encajar súper bien con el color de... De todo. Sí. Básicamente el reto consiste en coger estos colores, hacer el dibujo con los colores que han salido, e intentar salvarlo como buenamente pueda. Así que, vamos allá. Ay, bueno. Vamos a intentar arreglar este desastre. Lo primero que hice fue poner el color base plano en el sitio que le tocaba cada cosa y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. Y en el caso del ukelele sí que me tomé la libertad de no hacer todo el ukelele en el mismo color, sino que el mástil lo dejé gris, los trastes los puse blancos, pues básicamente para que fuera un ukelele normal porque si lo hacía todo del mismo color... Poco juego hay ahí. Luego empecé a meterle sombra para darle un poco de volumen. En este caso elegí sombras cálidas para que contrastaran con los tonos fríos que me habían tocado. Y no elegí sombras muy duras porque ya la ilustración de por sí es muy oscura, entonces si le metía las sombras duras se me apagaba muchísimo. Así que son un poco suaves, pero bueno, lo justo para darle volumen, que es su función. Luego me puse con la parte de la música el efecto este así como mágico, que lo que hice fue que le di como dos capas, en una era el color normal, y en la de debajo le di una especie de difuminado y lo puse en modo superponer. Y de esta forma le da como el efecto así de brilli brilli, que luego le metí también un poco en el pelo y tal. Empecé a meterle detalles básicamente para que estuviera todo unido en sintonía con la magia de la música. Y en realidad poco más. Está muy bien lo de que te den los colores aleatoriamente, porque para mí creo que es la decisión más importante que tienes que tomar a la hora de colorear un dibujo, es elegir la paleta, entonces si ya tienes la paleta no tienes que hacer mucho más. Pero os tengo que contar una cosa super top. Hace unos días Google Art and Culture, no sé si lo he dicho bien, pero Google Art y Cultura hizo un vídeo con Ferran Adrià sobre creatividad e innovación. Invitaron a cuatro youtubers de divulgación para que asistieran a la charla y fuimos. Yo por la parte plástica, Crespo para la parte así más de ciencia, Jaime Altozano por música y Ter por arquitectura. O sea, es que a poco que me conozcáis sabéis que soy súper fan de todas esas personas. Fue una conversación súper interesante, o sea, yo aprendí muchísimo. El vídeo es muy cortito, pero en realidad la conversación duró como casi tres horas. O sea que estuvimos bastante rato, largo y distendido. Distendido es una palabra que no uso nunca. Así que os animo a que vayáis a verlo. Aparecerá por aquí en las tarjetitas y en la caja de descripción habrá un link, obviamente. Y eso, que le echéis un vistazo por curiosidad. De verdad que es nice. Y ya está, creo. O sea, el dibujo ya está terminado. Luego hice una versión diferente con colores como si fuese una chica pelirroja para ver qué tal quedaba si yo hubiera elegido los tonos. Y no os creéis que me gusta más. Creo que me gusta la versión aleatoria porque le da como un rollo así más de ninfa mística o quizás porque son colores que yo jamás en la vida utilizaría. Entonces como no los utilizo me dan esa sensación así de extrañeza que le da como más interés a lo que es la escena. Me decís vosotros cuál de las dos versiones os ha gustado más y por aquí aparecerá el botón de suscribirse, el vídeo de este relacionado y todas esas cosas que aparecen al final de los vídeos de todo el mundo. Hace un montón que no grababa en plan así. Creo que lo he hecho rapidísimo. O sea, creo que este vídeo dura 30 segundos.